A todos, bienvenidos a CaixaForum y como siempre, a acompañarnos en las presentaciones de nuestras exposiciones. Hoy presentamos Vampiros, la evolución del mito, una exposición preparada en colaboración con la Cinematec Francesa. Nos acompañan para presentar la exposición doña Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundación La Caixa, y don Mathieu Orléans, comisario de la exposición. También nos acompaña Florán Tissot, comisaria también de la exposición. Elisa, tienes la palabra. Gracias, Isabel. Buenos días. La verdad es que más que buenos días nos hubiera gustado decirles buenas noches, porque pensamos convocarlos a las 12 de la noche para ver si salían los Vampiros, pero al final pensamos que igual no todos ustedes tenían la misma disponibilidad, así que finalmente, pues, buenos días. Ya saben que los vampiros nunca mueren y esta muestra yo creo que es una buena muestra de ella, de por qué estamos aquí. Una exposición, como habrán podido ya intuir, muy singular, atractiva y que esperamos que tenga una gran repercusión entre el público. La verdad es que cuando ya tenemos una buena repercusión en la convocatoria de prensa nos hace una especial ilusión, porque pensamos que esa misma repercusión va a tener en el público, que es al final nuestro objetivo. Así que encantados de iniciar hoy esta presentación. Bueno, desde el siglo XVIII los vampiros han ejercido una fascinación irresistible sobre el público. Primero fue sobre los teólogos, los médicos, los filósofos. Más adelante sobre artistas, sobre pintores, escritores. En el siglo XX también, y sobre todo coincidiendo con el inicio del cine, pues sobre directores de cine, actores, actrices, críticos y el público que masivamente llenaba las salas para ver Nosferatu y Drácula. Por lo tanto, ese resurgir de ese mito de los vampiros coincidió también con esos inicios de la cinematografía. Y yo creo que hay un conjuro que hoy podemos ver aquí. El vampiro, llegamos ya al siglo XXI, al momento actual, y los vampiros siguen hechizando. Y prueba de ello es el éxito que tienen las series de televisión. Por lo tanto, unos vampiros mucho más actualizados, eso sí, mucho más modernos, pero que siguen mostrando ese espíritu terrorífico y fascinante, ese espíritu rebelde y esa ansia de inmortalidad que existe. Por lo tanto, las películas de vampiros, podemos afirmar profundamente, que están de moda. Son objeto, o han sido siempre objeto de interpretaciones folclóricas, políticas y psicoanalíticas. Y en los últimos años se han revivido ese verdadero revival a través de las series popularísimas. Se ha actualizado, como les decía esa figura, adaptándola al mundo de hoy. Y vemos historias de vampiros adolescentes, como Brublad o Bufay y Cazavampiros, ese éxito que van teniendo las series. Directores como Frank Coppola, como Abel Ferrara, como Guillermo del Toro, han ido actualizando ese simbolismo en películas de culto. Podemos decir que el vampirismo se ha convertido en una metáfora del cine. Por ejemplo, en una de sus obras, Andrew Barthol representó al actor Bela Lugosi, que es uno de los dráculas más icónicos y más conocidos del mundo del cine, rodeado de un aura. Y esa forma ya cristalizó en esa asociación entre vampirismo y el mundo del cine, las estrellas del cine. Igual que las proyecciones de la pantalla en Osferatu y Drácula desaparecen, como les decía, cuando entran en contacto con la luz del día. Y seguramente veremos en la zona BAM, donde después podrán entrar, como desaparecen. Incluso desaparecemos nosotros cuando nos miramos en el espectro. Así que no se pierdan esa parte de la exposición. Hablar de vampiros es hablar de cine. Y desde esa perspectiva, la Cinemateque Francesa y la Caixa hemos organizado esta gran exposición, pero sobre todo llevamos ya años con una alianza que ha dado unos frutos fantásticos. Seguro que ustedes recuerdan la exposición de Jean Méliès, que recuerdan la de arte y cine que tuvo lugar en esta sala hace tres años. Ha habido un magnífico recorrido, por lo tanto no podemos tener mejor socio y no podemos aliarnos para producir una exposición tan fantástica como esta. Esta seguramente es la exposición más importante que se ha dedicado al cine de vampiros. Analizaremos la evolución del mito de los vampiros en el cine y la influencia que estos han ido ejerciendo sobre la visión del mundo, de las artes y de la literatura. La exposición, por tanto, se basa en los fondos, en la extraordinaria colección de la Cinemateque Francesa, que va más allá del cine y que incluye también obras literarias y artísticas. Obras también de la colección de arte contemporáneo de la Caixa, que nos van a permitir descubrir esa repercusión que tiene el mito del vampiro sobre el arte contemporáneo. Y también, y como viene siendo habitual en todos nuestros proyectos, con préstamos de una trentena de museos de todo el mundo. Yo creo que eso nos reafirma en qué será la exposición más importante sobre vampiros que se esté realizando por la categoría de las piezas. Es, en definitiva, poner de relieve la importancia cultural del cine y su impacto sobre la sensibilidad contemporánea. Vamos a encontrar en esta muestra 362 piezas, 15 montajes audiovisuales con fragmentos de más de 60 películas y series. Ya desde esta sala pueden ver la gran variedad. Podemos ver desde grabados de Goya de las series Caprichor y Desastres de la Guerra. Eso muestra ya también la historia del mito del vampiro. Podemos ver carteles pop, la máscara que se utilizó en el rodaje de Nosferatu, el original de la adaptación teatral de Drácula de la mano de Bram Stoker, obras de artistas transgresores como Basquiat, de la colección La Caixa, o de Niki de Sanfal, obras encargadas especialmente para esta exposición, que han llegado a la Cinematec Francesa, artistas como Bess Lang y Claire Taburet, trajes, que pueden ver aquí, bocetos de decorados, revistas, fotografías de rodaje que nos van sumergiendo en una atmósfera de inquietud. Van a haber proyecciones que están montadas de forma temática y que permiten abordar aspectos estéticos y filosóficos relacionados con el vampirismo. Algunas de las piezas únicamente va a venir a Madrid. No ha estado en París y no va a estar en Barcelona, como es el óleo del Museo Nacional de Mónaco de Kiss Van Damme. Destacan también por su fuerza evocativa los vestidos que Tom Cruise y Kirsten Adams llevaron en la película Entrevista con el vampiro en 1994 y, como les decía, estos trajes diseñados por Eiko Ixioca, que fue ganadora de un Oscar para la película de Drácula, de Coppola, en el año 92. Es importante, por tanto, remarcar esta dimensión global del proyecto. Hay carteles de películas de muchos países. Uno de los objetivos de las exposiciones de la Caixa y de CaixaForum es generar ese interés en torno a la cultura. Por tanto, nuestro objetivo es cautivar y motivar. Y yo creo que estamos convencidos de que, a través del mito del vampiro, vamos a poder atraer a un público que quizá no siempre viene a las muestras de arte y que vamos a saber cautivarlo y, por tanto, acercarlo a una de las muestras artísticas más sensibles del siglo XX y XXI, como es el cine. Al final, la pregunta es por qué nos atrae tanto los vampiros. Pues seguramente porque tienen unas raíces ancestrales, porque trata de los grandes temas de la vida y de la muerte, porque pone en juego la pulsión sensual y porque a lo largo de los años se ha prestado a todo tipo de lecturas estéticas y políticas, desde el feudalismo a la marginación de las grandes ciudades contemporáneas. En definitiva, es un mito de origen antiguo que en la Edad Media resurge, que se extiende por toda Europa y es en el romanticismo cuando el mundo de los intelectuales y de los científicos se van acercando a este fenómeno. Y, como les decía, por qué después con el cine tiene este auge, pues porque nace en el mismo momento que el cine. Está en ese momento en boga, puesto que en la película de Drácula fue escrita la novela en 1897, por lo tanto surge en el mismo momento, y ese idilio entre el cine y el vampirismo se va alargando hasta nuestros días y sigue vivo. Seguramente, bueno, seguro, con una actualización, como les decía, de los vampiros, mucho más moderna, que están entre los jóvenes y que ya no lo vemos como se veía en la Edad Media. Bien, durante los meses que va a estar esta exposición en CaixaForum, CaixaForum se va a convertir en un club de vampirólogos. Yo creo que, tanto a través de las actividades escolares como de las familiares, vamos a ser capaces de cautivar a ese público. Queremos, por lo tanto, como les decía antes, motivarlo, invitarlo a disfrutar de la visita, a jugar, pero sobre todo aprender, aprender a través de las emociones, que son las que realmente consolidan el conocimiento y son las que realmente nos hacen progresar como personas. Vamos a invitar a los participantes a investigar sobre el vampirismo desde el punto de vista psicológico, sobre el miedo, sobre la historia y sobre la estética. Y ese es el club vamp que ustedes van a encontrar dentro de la exposición, donde habitualmente hacemos las actividades familiares. Todas las actividades escolares están enfocadas a jóvenes, a chicos y chicas a partir de los 12 años. Y después, y seguro que Isabel nos lo va a ampliar más tarde, vamos a tener la noche vampírica. El 6 de marzo vamos a tener una visita nocturna, con actuaciones, con poesías y con humor. Y después vamos a ser capaces de, o queremos ser capaces también, de chuclar, se dice chuclar, se dice chuclar, de coger sangre. Ah, sí, de donar. De donar sangre, de coger sangre. Por eso hemos establecido una colaboración con Cruz Roja, para que se pueda hacer una campaña de extracción de sangre en la puerta de Caixa Forum, y en la que los donantes podrán disfrutar gratuitamente de las actividades previstas en esa noche fauna. Pero también, durante el tiempo que esté la exposición en Madrid, todos los donantes de sangre de la Comunidad de Madrid serán obsequiados con una entrada para la exposición. Por lo tanto, vamos a intentar atraer, como les decía, a ese público. Yo, por mi parte, nada más agradecer, una vez más, como lo hacemos habitualmente, pero esta vez de una forma muy especial a la Cinematec Francesa, esta buena predisposición y este largo recorrido y este noviazgo que tenemos en la producción de las exposiciones. Esta muestra ha estado en París, hoy está en Madrid y después irá a Barcelona. Es la suma del trabajo de muchas personas, muchas personas de la Cinematec y de la Fundación La Caixa, aquí de Caixa Forum, y por tanto, nuestro agradecimiento a Matiu Orleal y a Florence Trisot, somos los comisarios de la exposición, pero sobre todo por esta forma de trabajar con la Cinematec que nos trae tantos éxitos y que contribuye, como les decía, a poner al alcance de todo el público la cinematografía, pero no únicamente esto, sino todas las piezas de la fabulosa colección que tiene la Cinematec Francesa. Así que, a todos ellos, muchas gracias y muchas gracias a todos los equipos que habéis colaborado en que hoy sea un gran día y en que hoy podamos tener este mundo de vampiros en Caixa Forum. Muchas gracias. Antes hararemos muchas actividades en torno a la exposición, la verdad es que es una exposición que se presta a hacer conferencias, conversaciones, hasta fiestas, como el 6 de marzo, que tendremos esta noche con recitales de poesía, con fragmentos audiovisuales y comentarios de las distintas películas y series de televisión que se han realizado en torno a los vampiros, algunas más terroríficas y otras más humorísticas, y esta campaña de donación de sangre que pretende las dos cosas, atraer a ese público y fomentar la donación de sangre también, nuestro grano de arena en ello. También habrá un ciclo que arrancará el 3 de marzo, unos poquitos días antes, en unas ocasiones eran conferencias, en otras conversaciones, charlas, debates, alrededor de distintos aspectos del mito del vampiro, desde cómo ha ido evolucionando el mito del vampiro, el origen de los atributos simbólicos de los vampiros, la atracción por la sangre, la aversión a lo sagrado, todas estas cosas que son los rasgos, digamos, que son los diagnósticos de todos los vampiros, las vampiras, otra conferencia se dedicará al vampiro femenino, el vampiro audiovisual, también habrá una conversación de todo lo que ha pasado entre Nosferatu y Peñi Driftful, y un ciclo de cine también, no podemos pasar esta exposición sin presentar algunos de los grandes títulos en torno a los vampiros, y se empezará el 27 de marzo con Nosferatu, y pasaremos por el Drácula de Terence Fisher, el Drácula de Bram Stoker de Francis Ford Coppola, y Solo los amantes sobreviven de Jim Harmus, de 2013, que es la más reciente. El espacio Vamp Club, que mencionaba también Elisa, para ya los más mayorcitos, adolescentes en adelante, si no, esta ocasión no es una exposición para los más pequeñitos, pero desde luego sí para esos jovencitos, que a veces cuesta traerlos a ver otras cosas, y con las visitas, como siempre, comentadas y adaptadas a los distintos intereses y formas de visitar las exposiciones, las mantenemos con aperitivo, con vermú, o blodimeri, ya veremos. Yo recordaría el menú, ¿eh? El menú temático, efectivamente. El menú temático, sí, yo creo que para las visitas, merece la pena probarlo, es fantástico, ¿eh? Sí, que arranca efectivamente con un blodimeri suave, o incluso, sí, en un tubo de ensayo, y finaliza con ese helado Drácula, que todos los que somos de una edad más o menos parecida, que no diré cuál, recordamos una versión mejorada del helado Drácula, y entre medias, pues, cosas, platos que remiten al mito del vampiro, que no desarrollaré más. Sí, es verdad, que además, lo de la visita a la exposición, con la visita al restaurante para tomar el menú, es una experiencia original, por lo menos. Así que muchas gracias, no me entretengo más, leoos el detalle de las actividades, porque es importante también ir acompañándonos y que os vayáis haciendo eco de cada una de ellas, y a partir de este momento, si queréis hacer alguna pregunta antes del recorrido. Sí, yo quería hacer una pregunta, creo que se me escucha bien de todas maneras, ¿no? Pero para la... Ante todo, dar la enhorabuena, me parece una iniciativa estupenda. Hace como 108 años se hizo una realidad similar en la Casa del Lector, también sobre Drácula y sobre todo el tema del vampiro, que lo está obviamente mucho más amplia, mucho más completa. Ahora, después de la enhorabuena, un pequeño problema, un pequeño fallo. España, y ahora voy a desarrollarlo en dos segundos, tuvo una cierta importancia en el cine de terror, en el cine vampírico. Este es un problema. Y aquí solamente veo a Goya. Bien, en los años 70, sobre todo en la primera parte de los años 70, empezando por la Escuela de Barcelona, curiosamente, y posteriormente se desarrolló y se traían actores de la categoría de Peter Cusin, de Vicent Price, de una serie de actores, que vinieron a rodar aquí películas de terror. Fue cuando se inicia en España la doble versión, una versión más erótica, más abierta, para hacerla, extenderla en el extranjero. Se vendió mucho hasta en los países del este, este tipo de cine. Y vamos a pensar sobre todo en una persona principal, por Nachi. Por Nachi, que es una persona española que hizo infinidad de películas que se vendieron fuera de España. Bien, no veo ninguna representación de todo esto. Es curioso que el cine erótico, antes de Warhol, antes del famoso Drácula, por cierto, la gente pesada, de Warhol, España había hecho cine erótico y había inventado el cine erótico. Lo siento, es una pequeña aportación y no soy nada chauvinista, pero España, en España, en las zonas de España, se había hecho un cine erótico y se habían traído a personas importantes de Hollywood para hacer cine aquí en España. He hablado de Peter Jussin, he hablado de Vision Price y luego hay otra parte que me falta, las vampiras. Sí, ciertamente hay vampiras. De hecho, se ha recuperado una serie gráfica maravillosa de Leonardo Fini, que me parece magnífica, enhorabuena, por tenerla y por haberla expuesto, pero también es verdad que se han olvidado películas, no hay una película húngara maravillosa, sobre la Condesa Batori, que fue la gran draculesa, la gran, por así decirlo, la gran vampira, y en realidad no está, pero aquí en España hay una película casi mítica, que se ha convertido en cine casi de culto aquí, es una película protagonizada, no recuerdo en este momento el nombre, una película también de esos 70, protagonizada por Lucía Bosé, una película bastante curiosa, sobre también el mito de la Condesa Batori. Bien, no quiero decir nada más, a lo mejor hay todo eso y yo no lo he visto, es simplemente decir que son las dos partes que me faltan, pero el resto, magnífica, maravillosa exposición, y enhorabuena al comisario, a los comisarios. ¿Se arrogarían también que se identificaran con el nombre y el medio, por favor, antes de... Soy Javier Domingo, he trabajado durante mucha parte de mi vida en Radio Nacional de España, y actualmente colaboro en muchas revistas, entre otras, en Descubrí el arte. Muchas gracias. En fait, todo eso es presentado